¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba con la bomba no! ¡Que el aguarda se prepara! ¡Que el aguarda no se prepara! ¡In, pan, pum! ¡La revolución! Se cumplen dos años del secuestro y la encarcelación de Alfonso Fernández Ortega, más conocido como Alfon, el joven de Vallecas que fue detenido tras una huela general en 2012. Su caso, tildado como montaje policial, está de actualidad, puesto que no es solamente la única persona que está en las cárceles como preso político, preso social. Hay muchas más y por eso, por todo ello, sus compañeros, sus familiares, sus amigos han decidido salir hoy, 17 de junio, a las calles para volver a pedir su libertad. Le tocó a él, pero nos podría haber tocado a cualquier chaval o chavala de barrio un poco así pobre, de izquierdas, que quiere reivindicar sus derechos. Nos podría haber tocado un poco a todos, entonces han sido dos años muy duros, dos años de una superación constante. Realmente, sobre todo hemos ido un poco al rebufo de la familia de Alfon, que son los que ponen aquí la fuerza y los que ponen el amor. Y nosotros vamos a seguir a su lado recorriendo este camino hasta que tengamos otra vez entre nuestros brazos a nuestro amigo, a nuestro hermano. Y todos, ya como antes, nos bajemos al parque y vivamos la vida y sigamos reivindicando nuestros derechos. Que no es más que esto, que no es una cuestión de detenciones ni de tal, es una cuestión pura de lucha de clases. Es un mensaje directo a la juventud, a la juventud consciente de si protestáis os puede pasar esto. Pero con eso, a lejos de amedrentarnos, pues la rabia ha hecho que crezca en nuestro interior esa fuerza también. Y cuando no hemos llegado a algunos objetivos con tal, la rabia ha hecho que sigamos tirando para adelante. Y sobre todo el amor de querernos todos mucho y de apoyarnos y de hasta donde podamos llegar con esta lucha. Hasta que él esté otra vez aquí entre nosotros. Hoy, mi situación debe ser entendida como el catalizador de una indignación y de un afán solidario que vaya mucho más allá de la misma. Hoy, junto a cada grito en el que se haya exigido mi liberación, tiene que haber presencia de nuestras más firmes y absolutas reivindicaciones. Así como un abandono total de la hipocresía y la indiferencia con las que en ocasiones son tratados y tratadas otras presas políticas. Aquellos y aquellas que no dudaron en empeñar sus vidas por dichas reivindicaciones. Tales como la libertad, la fraternidad y la emancipación. Hoy, vosotros y vosotras me concedéis la calma y el honor de retornar a las calles y las plazas de mi hogar. Y desde mi celda saboreo la victoria que podemos sentir cuando la solidaridad reduce su perversa maquinaria de cemento, porras y burócratas a la más insignificante y reducida parcela de la nada. Vuelvo a corretear y esconderme por las calles de palomeras como aquel niño que fui. Vuelvo para bravuconear y retar como aquel adolescente que se comía el mundo ante la mirada lastimera de los bloques. Vuelvo como el hombre que me obligaron a ser antes de tiempo, como el terco militante antifarcista, producto de su familia y del momento histórico que me tocó vivir. Y hoy, puesto que me otorgáis el privilegio de volver para combatir en las calles un día más, aprovecho para tratar de transmitiros el aliento frenético que nos quema por dentro, a los que queremos cambiar las tornas y desterrar para siempre el privilegio y el abuso de la mente de los seres humanos. Un aliento que nos ahoga en este maldito templo de la rutina y de las líneas rectas, pero que nos mantiene alerta y nos recuerda que nunca es suficiente, que la lucha solo empieza, que la lucha es el único camino. A todos y todas, sois nuestro ejemplo y esperanza, el más sólido lazo que nos ata con el otro lado del muro. ¡Venceremos! ¡Vamos sin miedo!